Hola que tal, vamos con la número 6-4 de recortes del pasado en este inicio del 2021 y viernes por la noche tratando de aprovechar el tiempo y vamos rápidamente, no perdamos mucho así, hablemos rápidamente del primer recorte del pasado de esta número 6-4 de recortes del pasado, valga la redundancia el 20 de diciembre del año 82 dicen sapricistas manejamos el partido nosotros manejamos el partido, fue el comentario general de los jugadores sapricistas al final del encuentro que terminó empatado a cero entre morados y chuchequeros Alexander Guimaraes quien realizó un arduo trabajo dijo mi comentario resumido es que nosotros manejamos el partido de principio a fin recordemos que ese 20 de diciembre del año 82 la final fue entre sapriza y puntarenas sería finales de una semana después yo creo a final de ese año 82 que sapriza lograría el campeonato con un gol precisamente de Alexander Guimaraes que yo creo que había llegado un año antes a sapriza procedente de este mismo equipo de puntarenas la mala suerte de un equipo que le vendieron un jugador a puntarenas vendió bono, Guimaraes se fue para sapriza y al final resultó ser el que anotó el gol de la victoria en ese campeonato del año 82 un campeonato que en esos años si terminó en el año que empezó a 82 terminó en el 82 cosa que sería diferente en los años posteriores seguimos con un recorte más dejemos acá la final del año 82 sapriza empataba a cero con puntarenas iba a dar el golpe en el siguiente partido en el estadio Ricardo Sapriza iba a conseguir el campeonato seguimos con un recorte más de esta número 6-4 recortes del pasado dice 20 de diciembre del año 82 seguimos en ese mismo 20 de diciembre dice escuela británica de Costa Rica teléfono de 6 dígitos en el año 82 ya 6 dígitos cursos de inglés cursos intensivos de verano 6 semanas de 3 de enero al 11 de febrero y de 10 de enero al 18 de febrero del año 83 estábamos ya proyectándonos al año 83 recordemos que este recorte es del 20 de diciembre del año 82 y como lo que hemos dicho anteriormente dice horario por las tardes de 1 a 4 o de 1 a 5 de 5 a 8 pm y de 5 a 9 pm eran cursos largos yo imagino que eran un poco tediosos mucho papel mucho papel mucha hoja muchos documentos en ese momento el aprendizaje no era como ahora que toda esa pura computadora open english y yo creo que hay otro ahí en inglés bueno ahorita se me viene a la cabeza solo open english pero en ese momento estudiar era sentarse en un escritorio 4 o 5 horas y a puro papelito seguimos con dejemos atrás esta escuela británica de costa rica el 20 de diciembre del año 82 vamos con el siguiente recorte y dice me llamó mucho la atención este del 13 de marzo del año 7-8 dice estas son las instalaciones del liceo luis doble segredas que serán ocupadas por la dirección general de deportes ante petición formulada por el ministerio de educación por el ministerio de cultura propietario de estos terrenos tanto el liceo luis doble segreda como el liceo justo fácil serán trasladados al antiguo colegio y la salle pero los estudiantes se ponen alegando incomodidad bueno no pasó porque yo fui a este colegio en el año estuve ahí del año 89 al 91 entonces no nos pasaron a la salla pero me gusta el recorte porque veo el galerón este donde disfrutamos del recreo en los dos segmentos donde estaban las dos estructuras donde estaban los séptimos estaban los octavos por un lado estaban los novenos pero me trae muy bonitos recuerdos esta foto del liceo luis doble segreda en ese año 7, 9, 7, 8 perdón cuando decían que iban a pasar los estudiantes iban a pasar a la salle pero al final no se dio incluso hasta el día de hoy el doble segreda sigue estando en el mismo lugar donde estuvo anteriormente un colegio al que le guardamos mucho cariño los que pasamos por ahí en un determinado momento de nuestras vidas dejemos atrás al hermoso luis doble segreda del 13 de marzo del año 78 y vamos con el siguiente recorte del pasado dice seguimos el 12 de septiembre del año 78 se ve un poco borrosa aquí la fecha pero sí 12 de septiembre del año 78 dice municipalidad de limón licitación privada compra de tubos de concreto la municipalidad de limón recibirá ofertas hasta las 15 y 30 horas del día 12 de septiembre del año 78 para el suministro de 50 metros de concreto de C14 76 centímetros de diámetro bueno 50 metros de tubo de concreto y 50 metros de tubo de concreto de 36 pulgadas y 61 pulgadas para más información sirvase llamar al teléfono 580134 bueno después le agregaré un 7 cuando vendrían los 6 dígitos a los números limonenses hermosa limón me imagino la provincia de limón en el año 78 como sería muy diferente a lo que vemos hoy en día bueno a partir de los 90 que sufriría un cambio radical esa provincia puede decirse que que hay un antes y un después antes de los 90 después de los 90 limón es un lugar completamente diferente yo que viví ahí y puedo dar fe de eso que los cambios que se dieron han sido enormes seguimos con un recorte más de esta número 6 6-4 6-4 los recortes del pasado y nos vamos a el jueves 20 de enero del año 77 dice no más impuestos la república estamos en la república no más impuestos locales a granos básicos y leche se exonera de toda clase de contribuciones a impuestos e impuestos de índole municipal a la producción y transporte de granos básicos y la leche y sus derivados dice el dictamen de mayoría afirmativo aprobado ayer por la comisión de asuntos jurídicos de la asamblea legislativa el dictamen se dio en relación con el proyecto de ley para reformar la tarifa de impuestos municipales en el cantón de Golfito del 29 de noviembre del año 75 bueno se quería exonerar de impuestos a los granos básicos y a la leche un tema que siempre ha estado ahí a los benditos impuestos que habla tanto la gente y de tanto se pelea la gente hablando de impuestos y los impuestos y la vida el 20 de enero del año 77 no más impuestos locales a granos básicos y leche el doctor el diputado Elías Lara era impulsor del proyecto dejamos atrás estos este recorte del año del año 77 y vamos con el último recorte de este número 64 vamos a finalizar con República 20 de enero del año 77 seguimos en el mismo en el mismo año dice Cine Palace 379 Aldo Muchione en el Coronel Butiglione no dice si es para todo público y en el Variedades el Variedades lindo cine ese como me gusta me gusta porque todavía existe todavía existe la estructura y uno pasa ahí al menos se ven se ven las los cuadros donde van donde se ponen los cartelones ahorita no hay nada pero en el Variedades 379 10 colones inconveniente para menores de 14 años un hombre ministerioso y sin pasado cuyos puños pueden enriquecer a sus amigos y aterrar a sus enemigos el Bronson que todos querían ver Charles Bronson un actor muy reconocido en los años 70 no así en los años 80 yo recuerdo si recuerdo el nombre pero casi no recuerdo películas de él pero si era muy muy mencionado sobre todo en las por los adultos de nuestros tiempos Charles Bronson como un actor reconocido de películas de acción en el cine Variedades y en el Cine Palace apenas el anuncio del Coronel Butiglione con este Butiglione 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 a veces uno dice palabras las inventadas sin leer porque uno se va con la primera impresión de las letras el 20 de enero del año 77 Palas y Variedades con este finalizamos este número 6-4 recortes del pasado esperando seguir adelante con los aportes y continuar continuar el único que queda en este 2021 te habló Gerson 7-4 buenas noches con los aportes con los aportes con los aportes